¡Ele! 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 Pero en esta tierra, rifamos en grande, raza loca, para el portes Gil, todo el barrio, CPG, esta noche en grande rifando, el 12, a esa para el tolder, ese payaso, el gaspo, esta noche la ardilla cotorra, ese chulo, para chicas, ese Kelvin y el neto, para el miglo y cara, si señor, esta noche el famoso cabra, viene, sabor, esta noche para los justicieros, toda mi banda de San Pachito, Arabia, el gallero, el pollo, el champi, esta noche el famoso mercado zapata, sabor, esta noche para mis chicas zona azul, la hermosa Lex y Vicky, mi fresa, vamos a bailar perro, viene, viene sabor, viene sabor, viene sabor. Acá le, una cumbia de Colombia, ahí va. El sabor, dice la vida es un riesgo, hay que saberla vivir, echar un poco de desmadre, no de presumir, esta noche el maldito barrio, CPG, hasta morir, a esa para el tolder 12, el cheser el payaso, el gaspo, a esa para el gremio, Alegría, Alegría, Chucky, el chullo, el neto, ese micro, ese travieso, el rata y el cabra, toda mi banda presente, si señor, la presente del terminador al futuro, si señor, Si señor Asuto Mix, no se escuchó, compráseme con el tema de la puerta del cielo, siempre con el mero, mero, caguamero, y el patrón Miquelor, si señor, Ahí va, ya piensas el chiquito, que sabor, esta noche la famosa maldita, Choco Jugosos, ese chiquis, ahí está para Choco Inactivo, el muerto, ya presente, dice, Romero, de Nicolás, Romero, y se los muertos al pandeo, nosotros a la gozadera, todo el barrio CPG, representando a mi bandera, raza loca, ese tos de roce, ese payaso gaspe, el gremio, la chica, Chucky Rufle, esta noche el cabra, para Chuy, toda la banda, Colonia Portes, ya nos acompaña, bienvenidos, Romero, de Nicolás Romero, y la hermosa Marillones, su amor el Javis, esta noche, ahí va, el sabor, todos los para el buce, su hermosa Wendy, toda la banda de, el sonido ritmo 57, si señor, toda la maldita cucaracha, todos los malditos infernales, la banda de San Antonio Cacalotepec, la pequeña Yamilé, en el sabor, en el sabor, esta noche las cámaras, del gallo TV, hágale, hazme famoso, dice, eres bonito, hágale, dice, porque tomo vino, fumo mota, ahí va la banda más locota, Cortesquín, todo el maldito barrio, CPG, raza locota, esta noche el Dol de Dosser, ese payaso Gásper, el Kelly, ese Krikas, el Chucky, para Rubles, el club, el cabra, el neto y el nieto, toda mi banda presente esta noche, siempre de corazón, si señor, ajá, pero, esta noche todos los malditos infernales, la maldita cucarachas, el enano, la famosa Lubita, todas mis bandas de San Antonio Cacalotepec, y enviando, el sabor Homero, de Nicolás Romero, La cumbia de Colombia, se llama la cumbia, Costeña Vamos a bailar Un, dos, dos, dos Agoniza Ya se va, ya se va Bienvenido La cumbia costeña Gerardo a plenar Los astutos sabrosos Te dan la bienvenida